Hola y bienvenidos fans de Villagame, soy el Elbietro y estamos aquí en Final Fantasy XIV, episodio 31, continuando donde lo dejamos, voy a poner Roberto Time Vamos a hacer un poco de Roberto Time hasta las 6, las 6 tengo partida de Umbralito, que más que juego, no dirijo, juego, me tengo que jugar, así que voy a intentar acercarme el micro un poquito Es que no puedo, no hay lugar bueno para poner el micro, tío, de que tengo el cable corto, se me ha cortado el cable, se me ha roto el otro, pero bueno, supongo que se me veía más o menos bien A ver, en el anterior episodio, aprendimos sobre la vida y la muerte, realmente, tampoco mucho más, aprendimos sobre los astianos que son eternos y se puede estudiar el tutorial de morirse Cuando amochas, tu espíritu usa el mundo del éter, el mundo este, hice un dibujito super chulísimo del esquema de cómo mueren y renacen esta gente Pero bueno, lo último que hicimos fue derrotar a dos campechanos que decían ser... ¿Estoy en Leviña Games? Sí, ¿verdad? Sí, por supuesto que estoy Eh, matamos a dos campechanos, bueno, derrotamos a dos campechanos que querían ser... que nos querían, ¿no? Que lo... ¡Ah! Te venía, Roberto, qué guay eres Bueno, y este señor dice que quiere montar un nuevo país, una nueva organización que... para... para proteger el mundo O sea, como nosotros, pero dos, así que... crustáceo crujiente dos, allá vamos Claramente, ¿eh? crustáceo crujiente dos Eh... por favor, perdóname si te... fret over all ground O sea... como... entiendo que esta expresión es una expresión que es como... But I will speak of the ground... o sea, thread over all ground Entiendo que es algo así como, no sé qué, en tierra vieja Entiendo que a lo mejor es... eh... plantar, ¿no? O plantar o excavar o algo así Pero bueno Desde la aventura de la séptima... de la séptima astralera Los líderes de las tres naciones han sido... han estado deliberando O sea, un acuerdo que... eh... Vale, sí, que unifica... todas las fuerzas de Orce, no solo una entidad Eh... una gran compañía del tamaño de un reino, si... si gustas Eh... los militares... Vale, sí, nada, que... que todos los ejércitos irán juntos en una misma nación Y que no habrá... y que... quien pida ayuda, pues se le dará inmediatamente Eh... cuando el... propósito de esta organización hipotética es... eh... no tiene disputa La logística ha sido el... el... la raíz de un debate incesante Y cuanto más largas continúan estas discusiones Más... eh... sensación de ímpetu En la unificación se aleja O sea, que más difícil parece Eh... así que me he estado moviendo a la creación de lo que puede ser una compañía trial Eh... será mucho... una escala mucho más pequeña que lo que eventualmente queremos conseguir Pero capaz de... eh... de la misma manera de operar sin restricciones De acuerdo a los Sion... a los Sion Es... eh... mi esperanza que... el uso de... eh... 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 sí, vale Que eventualmente todo irá chachi Y la gente dirá... eh... pues me voy a unir a tu organización Eh... ser parte... eh... al ser parte... eh... primariamente Una guisa... una disguise... eh... eh... militar Eh... eh... quiero... eh... 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 Refugiados hay limitaciones de lo que pueden Conseguir Con esta nueva compañía Bajo la orden de los iones Sin embargo, seremos capaces de responder A un gran Rango de dificultades Un gran abanico de dificultades Sin gastar recursos O sobrecargando Tu talento El objetivo de mi organización Y los iones es simplemente Idéntico Pero no entiendo Su plan es como hacer una unificación Que los iones sean como mundiales No todos los gobiernos Pero esto no funciona, entonces te vas a empezar por tu cuenta A ver si luego los gobiernos se te unen Entiendo que ese es un poco el rollo Antes de que pueda continuar Establecer el precursor a ser verdad Border spanning Como que salta fronteras Gran compañía Es necesario que visitemos los tres líderes Y ganemos su aprobación oficial Entonces Tengo una tarea que cansa mucho Es por eso que te Pido que me acompañes Y atiendas a los Negocios de reclutar Nuestros miembros inaugurales Se viene hoy otra hora De ir de un lado para otro Preguntando a la gente Nada Gracias Nuestro primer destino Será Limsa Lominsa Vamos para allá ¡Ole! Siempre se me ría que a Limsa Lominsa Puedo volver yo Se tapa la nariz Canon Hasta luego Lo de los teletransportes Nadie lo menciona nunca ¿No? No tiene explicaciones El lore ¡Señora! Esta señora Me está poniendo muy nervioso Me voy aquí Me estáis a tope todos Dejad hueco para el Espíritu Santo ¡Eh! 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 ¡Hostia! ¡Oye! ¡Eh! ¡Oigan! Dejen hueco para el... ¡Oigan! Dejen hueco para el Espíritu Santo ¡Oigan! 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 Tardo mucho en hacer esto ¿Cómo se hace esto? ¡Oigan! No sé No sé hacer esto ¿Cómo se hace esto? Ahí No Cago en... ¿Dónde está? Social Ahí ¡Oigan! 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 ¡Por favor! ¡Pero detengan! ¡Ah! Me miró ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Vámonos de aquí! ¡Pírate! 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 ¡Corre Roberto! ¡Corre! 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 ¡Qué susto! ¡Al final! ¡No te vas a creer lo que he visto por ahí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Este idiota! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Subamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Al almirante! ¡Al almirante! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre! 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 ¡Me ha hecho mucha gracia que me haya mirado! ¡Mierda! Reclutas potenciales Ahí ¿Dónde? Upper Rex Ah, la madre que me parió No, Aesiv no Ese gilipollas Me ha hecho mucha gracia ¡Eh! ¡Hombre! Dame tus cartas ¡Hostia! Cuidado con este, ¿eh? Que nivel que pega un montón ¡Uf! Empezado fuerte, ¿eh? Vale ¡Oh! Hay que jugar obligatorio Bueno, vamos a empezar llevándonos una Este, obviamente Me voy a llevar este mejor ¡Cabrón! Vamos a llevarnos Este ¡Hostias! Bueno Vale, tiene instola ¡Uf! ¡Qué mal! Ahora puedo cualquiera Hostia, qué mala ¿Qué haces? Se está dejando ganar ¡Ole! Shagain ¿El Shagain qué es? Ah, este Son peores Vale Hay todavía una que me puede dar Seguramente sea un cobo Lo que me ve ¡Hostia! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Reverse! Estamos jugando en reverse ¡Hostia! Yo que sabía Vale, vale, vale Estamos jugando en reverse ¡Pum! ¡Ay, mía! Soy un genio de la Contraofensiva O sea, las reglas cambian No sabía yo eso Vale, ahora reverse Order Three Open ¿Order es que hay que jugar en order? Sí Sí Vale, vamos a aprovecharnos Eh... Vale Papapam Seguramente ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Vamos a llevarnos por aquí Cabrón Cabrón Cabrón, cabrón, cabrón Ah, no me llevo a este Este me lo quita Bueno, por uno Vale, Shagain Vale, no me interesa Es una que no sea el Shagain Caos ¿Qué hace caos? Ah, bueno, vale No tenés ¡Eh! ¡Pasado! Hostia, que descienden de fuerza ¿Por qué? Joder, estás malísima ahora, tío Hay un cero ahí Uf Wow Yo qué sé, ahí Descienden todos Por alguna razón Hea, Momodi Que es más fácil Me llevo a este Oh Sí, de extensión En el carran de que es impulsante No me he buscado Sainteima El rey player Joder Joder ¿Le llego? Si no Sí Vaya hombre Bueno, mejor para mí ¿Le debería asegurar? Si lo pongo aquí Me quitará el Mowri Bueno, pero me llevo a este A ver, no, no El Mowri no me lo podía quitar Shagain ¡Oh! ¡Dame la otra! ¡Oh! ¡Oh, qué cabrón! ¡Oh! ¡Qué malgastada! ¡Hostia, histola! ¡Drago! Vale, estamos en reverse Por supuesto No tengo ningún uno Joder, esta está bien pillada, tío Ahí se está muy bien Churu, churu Bueno ¡Vamos! Me da la suya Baderón, tres dedos ¿Me la he puesto? No, no la he puesto Ah, sí Sí que se la he puesto Sí Vamos a los tres ya De estos A los tres Entrega misiones Vale One second ¿Qué apunte esto? Hostia Me pasaron un trailer De una película Que da un miedo Lo tengo ahí apuntado Por si me atrevo a verla No me atrevo Me da miedo Esto es otra vez Que esto no va bien Tío, no va bien No No las guarda bien Las cartas ¿Qué haces o no? No me vale para nada No me vale para nada Esta mierda Si no lo guarda bien Claro, pues estas cartas No las tengo No está bien O sea Los checks No están bien hechos Si el tapado Pero los checks No Bueno ¿Cómo se llama este men? Va Va Baderón Baderón Marcado Como he hecho Y así lo marco O sea Realmente sí que está bien Pero a la vez no ¿Sabes? Es raro Antes de escribir Todas estas cartas Las tengo A ver El todo El todo El todo es comprada ¿Verdad? Bastante seguro Que el todo Es una carta comprada Bueno Yo creo que ya está bien Vale Baderón Sí Vamos y Sí Así yo creo que están todos Pero bueno Ya veremos Venga Se continúa ¿Qué pasa usted Una buena tarde? ¿Qué? ¿Vamos a preguntar A los randoms? Eso parece Opa Una organización con la Con la libertad De operar En territorio Con impunidad Tu propuesta Me intriga Pero los Kraken Bien saben Que hay un momento Para actuar Y un momento Para observar Y me temo Que esta Compañía Triada Tú cae En la En la última Categoría Todos te van a decir Que eres tonto ¿No? Que no Que tu idea Es pésima Rainer 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 Nuestra organización De maestro Al final Sí He oído Informaciones Sobre esa compañía Esto Con Lamentación Por despedir Tengo que declinar Tu invitación Como comandante De los Chaqueta amarilla Protección Insa 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 Quiere medida Atención Completa No pues Como Llámalos A la gente Potencial La gente Potencial Pasa Eri ¿Me puedo Tirar? ¡Ah! No puedo Te gusta esta Canción Para umbral Me gusta más Me gusta mucho Insa 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 De noche Me gusta más Hulda De noche Hulda De noche Es super Coffee 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 Tranquilizadora Me joda Que hasta Que hasta Que hasta Que no se te quita El simbolito De Sprout Hasta que no llevas Chorrenta A mi Eh Triple triad Matches All over In current area Ah vale No vale Vale Peleas con Con gente Madre mía No te hay que patear Limsa Lomins Entero Tú ¿Quién en los En los Malditos infiernos Que crees Que estás hablando Tierra seca Drylander Caminante de Tierra seca Soy un pirata En algún tipo De 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 Plato Brillante O algo así Si estás buscando Eh 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 Si Que no le interesa Un cagarrón Ni mierdas Literalmente Has venido aquí A Literalmente Has venido aquí A preguntar A gente Aleatoria Ese es tu búsqueda De potenciales Interesados Preguntar A Opa Me caigo Tapotecaes No No son Caídas De verdad Hostia Un precursor De La Gran Compañía Unificadora De Orcia Tengo que Admirar El objetivo De esta Ambición Me Dispas Están Aquí Si Que nada Ni mierdas No tengo tiempo Para Para ir Moviéndome A través Del reino Si necesitas Mis Servicios Como Como Herrera Sin embargo Quizá Acepte Alguna Comisión Especial No creo Que pacifica Esta Musiquita Está Super Guay Te No Me da Mido Que me Miren Me Asusta Mucho Que De pronto Me Miren Hola Tú me recuerdas al personaje de otro final Pero no, ahora has dejado de recordarme Bueno, si no es Roberto Nunca olvidaría Un aventuroso evidentemente Fue valiente O loco para Entrar en la cámara de Titán ¿Recuerdas al viejo Riol? No, lo siento, no estás sin mis apuntes ¿Recuerdas al viejo Riol, no? ¿Componente de la compañía de héroes? ¡Ah! Eres de la compañía de Heroes Tres Three Whistles of Bronze Lake Vale, eres uno de la compañía de héroes Bueno, sí, me suena que había gente Que era un poco como tú ¿Estás mirando para unir una nueva tripulación? ¿Top Tier? Ah, suena como una cosa guay Cuenta conmigo Ah, ¿en serio? A lo mejor este tío es siempre el último Da igual donde vayas Siempre es el último De los que te encuentras En serio, se pueden haber sido En los lugares separados Pero Está listo para O sea, se ha unido este Ah, pues mira Aquí, ahí sí Airship Landing Podemos ir directamente aquí Supongo que puedes jugar triple triad Con otros jugadores Me pregunto si estarán Ya hemos hablado de esto, señoritas No están dejando espacio para el Espíritu Santo Ale, ale Usu, Usu Lo volvería Volvería a hacer lo del gesto Pero se van a enfadar conmigo Tampoco toca Al final No te lo vas a creer Lo que me he encontrado en la plaza Roberto Tu reclutamiento ha ido bien Tengo curiosidad Por cuántos Han decidido Cuántas gentes Te has captado en Linsa Lominsa Ah, un miembro de la compañía de héroes Se ha mostrado de interés Eh, sorprendente Eh, sabía que tener tu ayuda Era la decisión acertada Si podemos Pero te has dado cuenta De que ha sido un fracaso completo Lo que estamos haciendo Quiero decir Un fracaso absolutísimo Yo también He sido exitoso en mi tarea El almirante consentido Firmar todos los documentos Para nuestra población Solo puedo esperar Que en mi visita A la Elder Seedsier A la semillera antigua Eh, vaya tan igual De Chachi Tira para Gridania Y En paz Y Vale, ok Habrá que hacer lo mismo, ¿no? Tú te hablas con la señora Y yo voy a A que cinco personas Piensen que soy un acosador Hoy Hoy Niya Pa 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 Mediancia con la antigua semillera está a punto de comenzar. Me gustaría que fueras por ahí dando vueltas a ver si a la gente le cae bien. Sí, ok. Asa, a ver, again. Ok, again. ¿Cómo te lo explico al final? La gente aquí cree que soy un verdadero notas. Y, francamente, me siento un verdadero notas. Laurentius. Este tío me suena. ¿Es de la compañía de héroes? Pues simplemente es un... Ah, sí. Sí que va a ser, ¿no? O es simplemente un nombre igual de genérico. Oh, Dios. Dioses. ¿Puedes ser verdaderamente tú? ¿Por qué fortuna azarosa? Tienes que ser la primera cara que veo desde mi... ¿No te acuerdas? Soy yo, Laurentius. El hombre cuyos crímenes mostraste. Yo era un Wyler, un regular pattern buscarrón. Hostia, no me acuerdo, tío. ¡Laurentius! Yo vendía mapas y... Y suministros a los garleanos. Antes de que tú y esos Red Bell y Poche... Hostia, no tengo ni idea de quién es, tío. Me suena el nombre, pero no tengo ni idea de quién es este. Se va a unir Laurentius. Hostia, que sí. Revenant Stull. ¡Para adelante, Laurentius! No sé ni quién es, pero ahora no me voy a olvidar de ti. Dale, hermano. Un grande, Laurentius. Siempre confié en ese fiera. El camino más rápido es por ahí. Me suena el nombre, pero el Laurentius es un nombre que suena genérico. Suena el nombre de... O sea, suena literal nombre PNJ. Nombre PNJ, humano joven guerrero. Humano joven con una espada. Humano joven con una espada que... Dicen, mira, oye. ¿Qué quieres ser un héroe? Abuelo, tienes que... Llamar algún día. No es Cali Today. No es tanto divino, no es totalmente... Lo siento, estábamos... Oh, Roberto, ¿no? Así ha pasado un tiempo desde que nuestros cabellos se cruzaron. Las minas de cobre. Eh, apenas eras un novicio, una aventura novicio en aquel tiempo. Pero mira cómo has crecido. No tengo ni idea de quién me ves, señora. Aquí hasta yo... Mira, musra de concedo. Yo hasta aquí llevo. O sea, hasta aquí yo tampoco llevo. Mis anotas no llegan a tanta gente. Esta gente tan concreta. Madre mía, tú eres igual... Pero sí que se va a venir, ¿no? Sí, se unirá. Me uniré. Es la última vez. Vale, guay. Se une. Ah, pues no. A lo mejor no me he interesado. A lo mejor no me he enterado. De lo que es del texto. ¡Hostia! ¡Uf! Tú vas a ser un reputo, ¿verdad? Pichipichá, ¿eh? Bastante, bastante... Odin. 881. Descension. Plus. Bueno, que habéis... Está a 6. No lo vamos a pillar todavía. Vale. Está a 6 ahora. Ah, pero no puedo meterle un 7. Este está a 5. No puedo meterle un 6. Estas dos están blindadas. Qué mal, porque se las había puesto en un buen sitio. No puedo quitarle nada, tío. Qué cabrón. Oh, ojo, cuidado. Esto es un 5. Esto es un 3. Ah, es un 5. Me puedo llevar esta. Vale. Algo podemos hacer aquí, ¿eh? Sobre todo porque si... Las suyas se extienden mucho. Las mías, casi nada. Ah. No entiendo lo de descenso, tío. No lo entiendo del todo. Bueno, voy a... Voy a llevármela igual. Esto es un 4. 4, 4, 4. Joder, qué cabrón. Sigue siendo un 4. ¡Hostia! Vale. Y eso es un 5. No me lo llevo. Pero me lo valo. ¡Ajá! Gaelicat. No sé qué es un Gaelicat. Ah, el gato ese. Sí, pero aún tienes... Una carta más. ¿Cuál es? Tell me which one is the card. Same, descension, in plus. Pero si hemos... Pero ya no las vemos. Ya no es open. Qué cabrón. Siempre empieza igual, tío. ¡Ay! No le he ganado. Es un 6, eso, ahora. Pa' mí. No la puedo ganar. ¿Esta es roja? O no es azul. Vale, que esa es la capa. Joder, qué raro. No la puedo ganar, pero podemos proteger un poco. Vamos a proteger aquí. ¡Oh, no! Me gana. Vale. All open, descension en plus. No voy a hacer eso porque ya lo hemos hecho antes y ha ido mal. Ah, pa' mí. Eh, pa' mí. ¡Ah! ¡Ah, es un 5! Esto es un 5 también. No me las puedo llevar. Vamos a proteger. Protegemos aquí. ¡Ay, no! Me la quita. ¡Ah! Toma. ¡Draw! ¡Qué mal! Está complicada, pero se puede ganar. ¡Qué mogul! No sé cómo empezar. Tengo que guardar los 7. ¿Por qué empieza con esa? Obviamente. Obviamente. Esto ahora me lo llevo así. Esto me lo llevo de ninguna manera. Toma. Toma. ¡Toma! Toma. ¡Toma! ¡Muy mía! Se han ganado todas. Gaelicat. Otra vez. Mi abuelo Fortun. Por sacar todo, ¿no? Me ha dado la misma la del gato ese. Es como un rato que las podía vender. Así que no las voy a tirar. Las venderé. Vale. Un Bajamut de 7. Vamos a empezar sobre seguro. Vamos a llevarnos este así. Esto ahora es un 5. Esto también es un 5. Me lo llevo con esto así. Esto no me lo voy a llevar. Pero podemos proteger a Momodi con este. Reverse. Reverse y Descension. O sea, que las cartas mejoran cada vez. Vale. Sigue siendo un 7. Vamos a ganarle con un... Hay que ganarle con uno menor. O sea, le podemos ganar con este. Que está fuerte. Vale. Esas cartas van mejorando cada vez. ¡Oh! Este es un 1 ahora, rojo. No lo podemos... No, no lo podemos quitar. Y esto es un 5. Hay que ganarle con menos de 5, este. ¡Oh, no! Es un 4. 4 no me lo puedo quitar. ¡Uh! Y este es un 5. A 5 lo puedo quitar con nada. ¡Qué mal! Esta me la gana. Buah, estos son 3. Estos son 4. No me lo puedo bajar. No me los puedo llevar. Nada, nada. Bien jugado, bien jugado. Sus cartas descienden mucho más que las mías. O sea, que en estas condiciones es algo de perder. Reverse otra vez. Un 5. Hay que tirar menos de 5. Vamos a tirar un 4. Ese bajamund no lo saca de ahí ni Dios. Esto está blindado. Esto está blindado. Este vamos a blindarlo. Voy a poner esto. Ahí. Y ahora con un 6. 6-1, tío. Aquí no entra nada. Esto es un 5. No lo puedo bajar con nada. Es un 2. No lo puedo bajar con nada. Vale. Es que el destraining es una mierda. Pues hacemos un D con las más bajas. Para ganarle. Literalmente las más bajas. Las cartas bajitas. Hostia, no. ¿En serio? Ah, vale. Que no hay descenso. Hostia, me equivoqué. O sea, hay descenso pero no hay reverse. No es lo mismo. Hostia, me equivoqué. Bueno. No hay igual. Cabrón. ¿Cómo me ha ganado con un 1? Ah, vale. Por lo de los... O sea, como aquí hay dos estrellas. Aquí hay tres estrellas. Una... O sea... No me he enterado. A ver. Bueno, acá hay spray. El chumor de side. I have touching other cards. Are the ranks of those sides. Are identical to 2. Are the sides of the card. Fly. Are the cards flippers. O sea, no tengo ni idea de qué significa. Es que soy incapaz de entender qué significa eso. Pero ni aunque me apuntes con la pistola. No sé lo que significa. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Vamos a crear un deck. Que va a ser el deck de mierda. Que va a ser un deck con las cartas más tristes. Cuidado, porque a lo mejor hay por ahí alguna carta. Exacto. Eso te iba a decir. La gálica con dos unos está fuerte. Y el chocó también tenía un 1 por ahí. Lo has tirado en esto. Vamos a llamarle... Reverse. Un deck de reverses. Y este vamos a llamar... Principal. Y este recomiendo. Y así podemos ver... Si tiene reverses, cogemos el... Ah, pero no sabemos. Ah, qué mierda. Entonces, no merece la pena. No, así no lo vas a saber. ¿Pues qué es? Joder. Ni idea mía. ¡Uh! Esto es un 4. Esto es un 4. Esto es un 4. Me va a costar la barbaridad. Me saca la carta. Esto ya lo he jugado yo. Esto ya lo he vivido. ¡Ay, no! Me equivoqué. Era con esta. Joder, Odin. Le gano. Vamos. Dame la carta. Sea cual sea. Dame la. No sé que la tienes. Give it up to me. Oh, no. Oh, no. Oh, no. No te la esperabas esa, eh. Yo tampoco. Se está impacientando mi búfalo, eh. Los cojones, si me vas a dar al, 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 al móvil este. Asqueroso. Suéltamelo ya. Vale, esto es un 6 ahora. Nos lo llevamos con un 7. ¡No! No te lo crees ni tú. ¡Vamos! No sé ni cómo lo hago, pero lo hago. ¡Pero loco! No entiendo este juego. Empate. No te salió bien, Duan. ¡No! No hagas eso. No lo entiendo. ¡Loco! Ay, no entiendo, eh. No entiendo. ¿Cómo va ese poder? O sea, tiene que ver con los rangos, pero es que no lo entiendo. Cuando una carta está jugada, si dos o más de las otras cartas están jugando otras cartas, y el son de los rangos, o las otras cartas, son idénticos a los sumos de las otras cartas, las otras cartas son flipadas. Vale, creo que lo entiendo. Idénticos a los sumos de las otras cartas. I think I have it. Pero no puedo aprovecharlo ahora. Reputo. ¡Vamos! ¡Vale, listo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No me lo va a dar! ¡Caos! ¿Qué hacía caos? ¡Ya me voy a ir hablando de mí y ya tenía before the match! ¡A ver, desgraciado! ¡Ay! 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 ¿Qué carta es, por curiosidad? A ver, no es. No es, no es, no es, no es. ¿Qué carta es esta? ¡Kuribu! No sé quién es Kuribu. No la hemos visto, esa carta. ¡Qué carta es! ¡A ver, desgraciado! 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 ¡Qué hijo de puta! Vale, ¿esto por qué ha sido? Porque me ha tirado una de tres No tiene sentido. Aquí había una de dos y aquí había una de tres. No tiene sentido por qué ha ganado esa. No debería haber ganado. O no me he enterado yo lo más probable o no debería haberla ganado. Aquí era porque eran dos y dos. Dos y dos eran iguales. Por eso me lo he llevado. Yo creo que no me la puede dar. Por eso no me la está dando. Ya ha ganado más juandas. Ay, no. Esa no es igual. ¡Uf! Yo creo que no me la da, ¿eh? Qué cabrón. Buah, con esto no me llevo nada. Buah, con esto no me llevo nada. ¡Vamos! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ya he vivido esto! ¡Ay! 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 Ok, esta partida la hemos vivido exactamente igual. A ver, vamos a intentar un par de veces más. Si no, pues otra cosa, ¿eh? Tampoco quiero perder aquí la tarde. Si no me la da, me la da. Estoy además, te lo estoy haciendo hasta la joya, ¿eh? Puto Bajam. No me lo puedo llevar ya. ¡Bravo! Esta partida me suena. ¡Oh, Dios! No te lo crees ni tú. Me va a dar algo, ¿eh? ¡Tese! ¡Quieto! ¡Don pesado! ¡Ay, no me lo creo! Es un Galicat de mierda. Bueno, ahí se queda usted. Ojalá se pudra. ¡Ah! Ya volveré otro día, yo que sé. A lo mejor como aún no he visto a ese personaje, no salía. Bueno, no sé qué carta era. No la estaba jugando, esa carta. Bla, 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 bla. A este tío sí que lo hemos visto. Este es el de la casa, de... Este es el que... Una de las extiniciones del mago negro quería que matara a su señora, que era una vampiresa ahora. Y me la cargué. En aquel mismo tiempo estaba jugando a Nier Automata y me recordaba un poco a la mención de Milt. A Nier Automata, no, al replicante. Joder, estoy súper desencantado. Me ha faltado una carta, tío. Esta también hemos hablado con ella, no me acuerdo de qué. No, no les interesa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al Gold Souther. No es la Nostea. Es en San Alain. Estaba el Triple Triad. Bueno, en el centro realmente. Ahí está lo de Rascar. Es el Main Counter, ¿no? No me deja. Triple Triad Trader. Vale. Este tiene cartas. Mira, por ejemplo, un Opopo no tengo. Selling Cards. Guay. Ah, este es un Vendor de Comida. Este es un Repara Cosas. Ah, vale. Este es el Mini Chapter este. Mira, va. Mira, va. ¿Cómo va esto? Acabo en la leche. ¿Cómo era? Vale. ¿Qué? ¿Con 6? Vale. Sí. ¿Qué nos interesa sacar? Una alta. 21. 7, 5, 12. 12. Puede haber aquí un 9. Vamos para allá. Y dos en medio. ¡Ojo! ¿1, 2 y 3 probable? Oh, no. No está el 3. 5, 6, 7, 8, 9. No es un 3, 6. 100, 3, 60. ¿Qué puede haber aquí? Aquí puede haber de todo. 1, 2 y 6 son 8. Que está bien. 1, 2 y 4 son 7. Que es una mierda. Si hay un 4 aquí, me como un mojón. 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ver. No hay un 4. No hay un 4. ¡Hay un 9! 12. Bueno. No se pueden comprar muchos. Sempre te abre el 2, ¿eh? Para que busques el... Para que busques el... ¡Ojo! Cuidado. ¡Ah! 4, 5, 6, 7. 7 es una mierda. 9, 13. 13 es lo que pueda haber. 13 más 1 no puede ser. Más 2 no puede ser. Más 3. 3 es una mierda. 4 no puede ser. 5. 6, uf. 7, 8. Si hay un 8, me llevo una buena. 3. Nada, una basura. Ya está. No se puede ver más. Solo una vez. Solo tantas al día. Tú vendes cartas, ¿no? 1.800. Bueno, como las quiero todas... Claro, pero no sé si estas las venden solo aquí. Cloud Strife. Un millón de las mierdas de estas. No hay que escale un cuidado. Ah, una de... Blanquecu... Que te sale azar. Una de plata. A ver qué sale. Nada, da igual. ¿Puedo probar un poke aquí a jugar a... A triple edría? ¿Ya ves? Esta no la tengo. Esta tiene mierda. Ay, no. Qué mala. Ay, qué mala. Ay, qué empatado con él. Porque no estaba ni pensando. Le he tirado súper rápido. Hijo de puta. Cabrón. Cabrón. Ajá. Olé. Ixal. Jonas of the three spades. Vamos a techarle. Jonas... Jonas... Of the three spades. Marcado. Hay a tres más. Ya, pero estos tres eran los capos, ¿no? Estos tres eran joyísimos. Una barbaridad. Scarface y Gobel. Pero estos ya los tengo, ¿o no? No. No, no puede ser que los tenga. Ah, vale. Simplemente es que no las tengo list... Que no las tengo, pero las tengo listadas. Pues están a reventar. Ascension. Aquí crecen. Madre mía. Este ya no me la llevo, ¿eh? ¿Qué cabrón? Con fin, tío. ¡Buh! Olvídate. Ya volveremos, amigo. ¿Y este? Es que me da dos que... Que creo que ya tengo. Scarface, Bugal, Jacquard. ¿Lo tengo o no lo tengo? No, ¿verdad? El Gobel, sí, este. El Scarface... ¡Ah, sí! Scarface, Bugal, ya. A Mantois. Scarface, Bugal y Gobel. ¿Verdad? Gobel... Y es que... Sí, ya lo tengo esto todo. ¿Para qué...? Auriford se llama este. O sea, lo tengo, tío. En fin. Sigue saliendo. No sé por qué. Si le gana una vez más. Madre mía. ¡Madre de Dios! ¡My Buddha! ¿Qué fácil yo así? Si no te puedo sacar nada. ¡Oh! Te saco una, te gano. Madre mía, soy ingenio. Bueno, ahí te quedas. ¡Me piro! Ya me he cansado. Eh... Gridania. ¡Vaya! 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 ¿Nos caminamos de ropa? Nada más. Me da perecha. Hay que ir abajo. ¿En serio? ¿Puedo bajar? Faisy, ¿verdad? ¿Cómo que no? Sí que puedo, sí. ¿No puedo? Muro invisible. A ver, te tires como un descosillo. ¡Ajá! Ah, vale. Porque esta zona es nueva. Eso no se puede bajar ahí. Eh... Bueno. Bien, por... Bien, por un refecto. Eh... Bien hecho. Bien. Perfecto. Increíble. De 10. Y nos vamos a Ulda. ¡Joder! Que larga esta misión, tú. ¡Ah! ¡Ah! Hay un man de triple tría de aquí. Este era fuerte, ¿eh? Este era... Este no era una broma. Este tío era un capo. Este tenía una barba, ya. Sí, sí. Este tenía una barba. Este tenía una barbía de cosas. ¡Joder! Voy a quitar alguna. Bueno, una. Poco a poco. ¡Ah! Bueno, ah, no sé. Este guardia tiene a Ifrit, quiero decir. Está claro que Nanuskis. No es por aquí ni modo, ¿verdad? No, es ahí. Esto de equivocarme en este sitio ya me suena, ¿eh? ¡Uy! Uy, perdón. Esta tiene ropa chulas. ¡Qué ropa chulas! ¡Ah, veis! ¡Tengo la El swimming! ¡Hostia, qué chulo ese draje! Ah, han quitado San Valentín Tiene sentido Ya no es San Valentín Han sido rápidos Qué gusto, se queda uno Puedes tornudar Bueno, bien Bla, bla, bla Sí, que sí, que todo el mundo guay Oh, me he dejado Sorprendente No espera que me he dejado Porque son mapas distintos Eres el hombre que vino al amigo Buscado para el demonio enmascarado Que, quién sabe Lo que hubiese pasado si no hubieses venido Probablemente estaría muerto Y un montón de mis amigos conmigo Eresmos tan idiotas Seamos ese desastresamente me ha hecho pensar Sobre el hogar Y sobre el extraño que nos salvó De nosotros mismos Me di cuenta de Cómo fácilmente he sido manipulado Y... En un company champion Sí, para acá, para adelante Suena como la oportunidad que necesito Sí, que se viene y que todo bien con él Estamos haciendo... Un momento Que mire esto Estamos haciendo una misión Recruiting the realm Después quedan como tres más Tres más Y de este parche Y quedan aún dos parches más O sea que... Aguantarse Sapphire Avenue Estoy conectado a Sapphire Avenue Sí estoy A este No le interesa a este Lo cual tiene todo el sentido del mundo Es un mercader Están sus cosas De mercader Qué guapa esta armadura ¿No? ¿No? ¿Y esta persona? ¿Sale a un Souls? Está repampanísima La espada Fulcariano Mola un montón Mola un montón Tiene que ser bien un incómodo Esto que lleváis aquí En el pecho No sé que me cuentan unas movidas Que no tienen nada que ver conmigo Yo reculo Qué mono Qué feliz coincidencia ¿Me recuerdas? Quizás soy Outhen De la iglesia de Santa Dama La Dama No No me acuerdo Lo siento Pero no el hombre Gracias por Tu rescate Al tiempo Uff Tengo que agradecerte Preventar Ese sacerdote Fargo de Enzo Ah Vale El hereje El sacerdote herético Este Tancred Sí Vamos con Tancred En aquel momento Tancred En aquel momento Uff Ni idea Sí Que no le interesa Porque está con los nenes En el santuario Que vengo por aquí No hay ningún motivo para saltar Yellow moon ¿Quieres reclutarme? ¿Es algún tipo de manera De nueva moda De proponerse A una dama? Me temo que estás perdiendo el tiempo Esta dama ya ha hablado Ya tiene alguien Que por ella Ya está ocupada Buen día para ti Esto es un lalafel Ah vale Me saco un lalafel De tez negra Sí que los hay Otra vez para arriba Chamber of rule Ah mira Para arriba Para arriba Se acabó Ya está todo El mundo ¿Cómo te ha ido Rebecto? ¿Qué gemas ocultas Has encontrado En las calles de Ulda Para nuestro Para tu Búsqueda Super guay Solo un joven Al amigo Bueno Claramente Nos has dado Un inicio Admirable Incluso si Si sus rangos Son algo Delgados En estos Años Peligrosos Siguiendo la calamidad Hablar de la salvación De Orcia Tiene que ser Algo Akin to gasping At Klaus Como Gasping Como no sé Algo de región Algo inútil Hay algunos Que se han levantado Ante el desafío Sin embargo Y la esperanza Que inspiras A esa gente Ha nacido En A small path For the victory You shall have won Gracias Roberto Vale Somos libres De empezar Resulta Vale Vale Yo con sé Me dicen I guess Insolven As I As was I Dos de Anichi As Vale 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 Muy bien De vuelta a la Rising Sun Todo este paseo realmente para nada A que no nos teletransportamos Volvemos en vuelo Que carero Como han hecho para que todas las texturas del juego parezcan De metal parezcan plástico Del chino Además super bien hecho plástico del chino Matadlos a todos Dice Nánamo 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 No puede ser hecho con Teletchi. He explorado todas las vías disponibles para nosotros, tu gracia. Pero como la ley de Uldan Law ahora está, necesitamos la evidencia para convocarlo de ningún crimen. Para arrestarlo en espuriosos, sólo iba a tocar en sus manos. No, ¿verdad? Él ha cometido todo el malo, y todavía no podemos hacer nada. ¿Y qué bueno nuestro gobierno? ¿Qué vale la casa royal? ¡Qué desplorable esta maldición de justicia! ¡Qué raro he hecho en los ojos! ¡Ah! Esto lo vi en el... Esto lo vi en el... En el Distant Worlds. Se veía esta escena de Nanamo llorando y corriendo. Tienes la esperanza, tu gracia. No se ha terminado. Esa escena se vio en el... Voy a poner... Simplemente... Recrutamos gente. Nanamo llora. Porque... No paran. Al malo. Bueno, al final de las Rising Stones. Cago en la leche, reputado. Un poco. Se ve ahí una raya feota. Feota. Ese no es un viaje que prontamente quisiera repetir. Pero no puedo ponerme a descansar. El culminante de nuestros esfuerzos está cerca. Tengo que dar las preparaciones de la ceremonia inaugural. Gracias por permitirme monopolizar tus servicios, Roberto. Estoy claro que el antecedente se sentirá aliviada de verte para tus deberes. Me ayude a key Alicia, Isa. Me ayude assertle al final de... Me dice que este lugar... pueda empezar su compañía. Vale Slavborn ¿Quién era Slavborn? Ah, vale, este Tendría que haberlo supuesto que era este Son y media, lo vamos a dejar ya En cuanto me diga la misión ¿Qué puedo hacer por ti, Roberto? Pensé que tenías tus manos llenas Ayudándolos con el nuevo ejército de Siones ¡Ah! Apenas me Di cuenta de De que otros ejecutas han llegado Eran apenas unos poquitos Y eran al 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 tsunami de cazadores de tesoros Que han pasado aquí por aquí cada día Cuando aprecio A pesar de que aprecio tu ofrecimiento de ayuda Es más que Es más tú, Burden No sé qué es Burden, lo que me preocupa Si me ha dicho que esta compañía Triada responderá directamente al antecedente Si Confío en que eso significa menos trabajo para ti En el futuro Stalborn La embarcación No pudimos Dios es señor Dios es mujer ¿Qué ha pasado? Nosotros Estábamos llevando el barco En la embarcación A Raven and Stoll Provisiones Para la frontera Pero tan pronto como cruzamos sobre Mordona Fuimos enviados por brigadas Y Creo que Puede haber sido herejes Eran muchos 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 Estumeni Estumeni Muchos Estumeni Es que Por favor Perdónenos No hay nada que Perdonar Las posiciones pueden ser reemplazadas Pero los soldados son difíciles de encontrar Descansa y que alguien atienda esas heridas Si los herejes están involucrados Entonces es como ¿Qué has empezado? Vale Jules Fortens Con el campamento de dragón Cabeza de dragón Oh vale Herejes de los dragones Entendible Tenga un buen día Ya voy yo Roberto No he estado en buenos términos Con los que Los No he estado en buenos términos Con los caballeros de La casa Fortens Sin el hombre al que salvé ¿Ves? Los herejes Que esto burra No se lo sabe Enviaré Les enviaré una misiva Inmediatamente por supuesto Pero también me gustaría Que fueras allí Y entregaras tus talentos considerables Me doy cuenta Que contradigo Mis esperanzas De De relajar tu carga De que justo antes Pero necesito a alguien Que pueda ayudar A este incidente A una conclusión satisfactoria Nuestras relaciones Favorables con Isgard Son importantes para Medias tintas Gracias por entender Vale Perfecto Voy para allá Pero antes que eso Lo dejamos aquí Que tengo rol Dentro de poquito No podemos ir para allá A ver si la acabamos Antes de aceptar la siguiente Será dentro de la casa Hombre Bueno, bueno Si no es mi buen amigo Roberto Piccolini Te gustaría un poco de Caracul Caracul asado Algo de vino ¿No? Ah, veo que no has venido aquí Simplemente para escapar del frío Yo estaba sin Estaba de hecho En el En el A punto de enviar Una misiva Importante a Raven and Stoll Y sospecho Que el tiempo De tu llegada No es coincidencia Vale Pues ya está Lo dejamos aquí Ahora Estamos en el 31 A ver Mi idea es Seguir jugando Hasta que me pase Hasta que llegue a Heaven's War Cuando llegue a Heaven's War Dejaré de subir los vídeos Me pasaré a Heaven's War Pero haremos una pausa De Final Fantasy No obstante Preveo que A lo mejor dentro de poco Me quedo sin vídeos De Final Fantasy Literalmente me quedo sin Porque no No tengo Porque voy casi al día Y no puedo jugar casi Así que seguramente Un día me quede sin Si eso pasa Lo siento Lo aviso ya Porque es algo que puede pasar ¡Hala! Un saludo Hasta la próxima Adiós ¡Hala!